La semana pasada estábamos precisamente colocando el tema de que una persona que quiere iniciar el emprendurismo va a ser muy importante también, que pueda dominar el tema comercial, el tema de las ventas, el tema de la atención, el tema de las relaciones públicas y hoy vamos a complementar esa cápsula de éxito donde a través de ICSEM México y a través de otras casas certificadoras podríamos decir que es por lo menos la estructura de lo que es un buen vendedor, ¿correcto? Y se ha denominado en esta investigación siete pasos, supremamente importante, que invito a los empresarios que están viendo esta gotita de éxito, que por favor puedan tomar los apuntes. Puntos de verdad, los famosos puntos de verdad en una actividad comercial, sea un restaurante, sea una tienda, la actividad comercial pasa entonces por siete puntos a revisar. Primer punto, la presentación que tiene la gente de resección, la presentación del producto, la presentación de la caja, el estuche, la presentación que usted hace en redes sociales, la presentación que usted hace en mantas, la presentación. Por favor, revisa cómo estás presentando tu producto, cómo estás presentando tu servicio, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos ese primer punto a revisar. Después de que estás pendiente de cómo está la presentación del local, la presentación de las estanterías, la presentación del book, la presentación del empaque, la presentación de los artículos, la presentación de la presentación de la limpieza, vamos entonces a revisar también, punto número dos, a qué, a quién va dirigido nuestro servicio, a quién va dirigido lo que nosotros producimos, lo que nosotros hacemos. Y esto se denomina detectar la capacidad, la autonomía y la necesidad de un servicio, ¿correcto? Tenemos que estar muy conscientes a qué área es la que queremos llegar, cuál es nuestro target y prepararnos y enfilar baterías. Y yo sé realmente a quiénes les tengo que llegar, me voy a preparar muy bien. El paso número tres, que debe revisar una actividad comercial, es el factor oportunidad, el factor de por qué debo de comprar hoy y no mañana, por qué debo de adquirir ese servicio esta semana y no dentro de un año. Esto lo utiliza precisamente la gran mayoría positivamente, la gente comercial, de por qué me debes comprar, oigámonos esa pregunta. De pronto a veces lanzamos campañas, a veces lanzamos promociones, a veces lanzamos... Entonces, estar constantemente cautivando al mercado con el tema de cosas especiales, para que esta semana vamos a vender por esto, esta otra semana por esto, estamos en el mes de esto, las grandes cadenas comerciales lo usan y lo utilizan, donde en enero le venden a la cuesta de enero, a febrero, amor y amistad, al día de la madre, en fin. Entonces es muy importante que podamos revisar el factor oportunidad, ¿correcto? Y revisaremos el paso número cuatro, el paso número cuatro es la exposición, el speech. Que la gente que elabora con nosotros esté muy bien preparada para rebatir objeciones, esté muy preparada para si le hacen una pregunta sobre el artículo, sobre el material, sobre los ingredientes, sobre lo que conforma ese producto. Entonces, estar constantemente llevando clínicas para que la gente, clínicas de ventas, para que la gente conozca muy bien el producto y servicio. Y en el último paso es precisamente la técnica del cierre, la habilidad que tiene un vendedor de que la gente tome la decisión en ese momento, que saque la tarjeta, que saque el cheque. ¡Gracias!